El video de la reacción de un cacomixle al sismo del pasado 10 de mayo en la Ciudad de México se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales, donde los usuarios aseguran que el animal sintió el temblor segundos antes de que ocurriera. El video fue compartido por el usuario de TikTok, el Batmau, y en este se observa al cacomixle, bautizado como Juan el Caco, comiendo tranquilamente. En un momento, el animalito deja de ingerir los alimentos, se pone en alerta y comienza a mirar en varias direcciones. Acto seguido, sale corriendo justo cuando comienza el sismo. Mientras se aleja, se observa como la toma comienza a temblar y hasta la cámara sufre un cambio de dirección. El sismo del pasado 10 de mayo tuvo una magnitud de 3.0 grados con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras. El movimiento, que fue corto y violento, fue percibido en varios puntos de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.